La situación hospitalaria en Santo Domingo podría sobresaturarse de pacientes con COVID-19. El lunes informó un global de 13.335 y este miércoles la cifra ascendió a 14.880 casos. En menos de tres días se confirmó 1.545 nuevos casos de COVID. Los triajes respiratorios en las diferentes casas de salud se saturan cada día más, explicó Eduardo Takuri, director del Distrito de Salud 2301. Los triajes nuestros para los pacientes que llegan a buscar atención médica están saturados. Estamos viendo un promedio entre 88 y 117 personas en cada centro de triaje nuestro. Ante el incremento de casos en los diferentes hospitales de la ciudad, registran una ocupación del 90 al 100% de camas UCI y terapia intensiva. Ante el crecimiento sostenido de casos, se habilitan nuevas áreas para atención de pacientes COVID. Hace dos semanas nuevamente nos tocó reconvertir de ocho, fuimos a 19 camas hospitalarias. Y en esta semana, el día de ayer, reconvertimos de las 19 camas a 29 camas hospitalarias para la atención de pacientes COVID. En lo que va del año se registró cuatro neonatos confirmados con coronavirus. Mismos que presentan sintomatología propia de la enfermedad, indicó Leonela Toala, directora médica del área de pediatría del Gustavo Domínguez. La sintomatología dentro de un recién nacido presenta también síntomas importantes como dificultad respiratoria, alza térmica, bastante flujo nasal y tos. Sintomatología muy, muy similar a la del adulto. La vacunación es la principal herramienta para combatir la COVID-19. En los tres primeros días del mes, se vacunó a 593 personas. Actualmente se inmuniza a 2.250 ciudadanos, ante lo cual se aperturarán más sitios de vacunación. Se estima que el pico de contagios en la provincia será del 14 al 17 de enero, ante lo cual la posibilidad de contagios se incrementa notablemente. Solicitan mayor precaución por parte de la población para evitar saturación en el sistema de salud. Gracias por ver el video.